Eres la única mujer que me conoce de verdad que acompaña mi dolor y me ayuda a levantar Cuando a veces caigo herido por errores cometidos sin pensar a tu lado vuelvo a comenzar Eres la única mujer que ha guardado mis secretos que encendió mi corazón e impulsó todos mis sueños Siempre con una caricia me enseñaste a andar sin prisa a esperar cuando me ganaba la ansiedad Tienes la luz que me guía esa razón de vivir cada día todo un regalo de Dios como el aliento de mi voz Eres calor, eres perdón una mirada llena de amor te necesito más y más si estás aquí me haces sentir lo que es amar Tienes la luz que me guía esa razón de vivir cada día todo un regalo de Dios como el aliento de mi voz eres calor, eres calor, eres perdón una mirada llena de amor te necesito más y más si estás aquí me haces sentir lo que es amor eres mi fuerza, mi guía una mirada llena de amor desde niño descanso en tu pecho no importa si el camino es estrecho eres mi fuerza, mi guía una mirada llena de amor me enseñaste a caminar sin prisa con tu cálida sonrisa música 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 Eres mi fuerza, mi guía una mirada llena de amor eres mi fuerza, mi guía y esas ganas de vivir cada día eres mi fuerza, mi guía una mirada llena de amor todo un regalo de Dios como el aliento de mi voz música 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 Gracias por ver el video.